Luego que Sandra Torres, candidata a la presidencia por el Partido Político Unidad Nacional de la Esperanza, UNE no participara en el debate presidencial llevado a cabo el pasado lunes. En torno a este tema se refirió Bernardo Arevalo, candidato a la presidencia por el Partido Político Semilla, enfatizando que espera en un futuro puedan reunirse y poder abordar diferentes aspectos en un debate. Habrá que preguntárselo a ella. Nosotros íbamos a un debate, al final hubo una entrevista. Habrá que preguntarle a ella por qué no quiere estar ahí. A mí me hubiera gustado platicar con ella de temas como de la corrupción, por ejemplo, que creo que son temas importantes, pero tal vez habrá otra oportunidad en el futuro. Nosotros estamos claros, hay temas en donde los aumentos dependen de factores externos, otros de factores internos. Nosotros ya hemos identificado que una de las estrategias para combatir el alza de los precios en la canasta básica va a ser fomentar la productividad de los productos básicos para que haya una mayor oferta y que esto logre generar una presión hacia la baja de los precios de productos como leche, huevos, granos básicos, etc. Indico que es importante que los candidatos den a conocer sus planes de gobierno hacia los ciudadanos y de esta manera que los guatemaltecos el próximo 20 de agosto tengan mayor conocimiento y así mismo certeza en quién poder elegir para los próximos cuatro años. Camino a la segunda vuelta electoral 2023 para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.